We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidas aquí a nuestro taller de manualidades Aquí en donde es manualidades banco Y en esta ocasión vamos a desarrollar El proyecto que tengo aquí al costado Que es este tapiz Que tiene una medida de 90 por 60 centímetros Que se compone de un trineo Con Santa, con su saco de regalos Y tirado en este caso por dos reyes Al fondo, cuatro árboles tradicionales de Navidad Que son los hábitos Vamos entonces al paso a paso Primero les recuerdo que este molde O este proyecto está en el cuadernillo número uno Editado el año 2021 Es la edición 2021 Entonces vamos a ir detallando Algunas piezas de acá Por ejemplo los renos El saco Que son detallitos que tienen cierto más trabajo ¿Qué hacemos en primer lugar? Para los renos Cortamos Las dos piezas El delantero y el trasero Y a ellas les he pegado Con en este caso Con la blanca Esta parte que es Donde iría para tomarlos después El collar Para tomarlos de allí Y el respectivo bozal Eso está pegado Ahora Emparejamos aquí los cortes Para que esto nos vaya quedando más prolífico Siempre yo corto un poquito pasado Que es más fácil Para emparejar Al mismo tiempo En la parte inferior De las patas Tengo estas tiritas De más un centímetro De color negro Café en este caso He puesto adhesivo Y las he pegado Para formar Las pezuñas Emparejamos Entonces acá las pezuñas Lo mismo al otro lado Y retiramos acá todo eso Luego Que tengo las dos piezas Van a pasar Punto festón A ambos lados Lo mismo en el collar En el cuello Y en el bozal En la parte de las pezuñas No le paso Porque son muy pequeñitas Esto Lo dejamos a un lado Y nos va a quedar De esta forma Entonces acá tengo Festoneado A ambos lados El cuello El bozal Las pezuñas Que están allí Pegadas solamente Y vamos a encarar La parte trasera Un trozo De este material Para colchar En este caso Un trocito de esponja De 0,5 Podría ser napa También llamada Guata Y van a festonear Todo el contorno De la misma forma Hace Yo acá tengo El otro ya terminado Está todo festoneado Que he hecho Le he puesto La patita trasera Las van pegadas Aquí y allá Las dos patitas En el cuello Le he puesto acá Un cascabel Un pompón negro Unas perlitas Los cuernos Estos van sin napa Los cuernos La cola sin napa Y una pequeña aplicación Para la oreja De la misma forma El otro reno Que va mirando Hacia atrás Tengo los renos También Es importante Hacer el detalle De los regalos Y esta es una forma Muy fácil De hacer regalos Para muchos proyectos En el mismo cuadernillo Número 1 Hay una bota Hay una cenera Partimos con lo siguiente El frente Que sería este Le he aplicado También Como son piezas Muy chistes Yo acostumbro Pegarlas primero Las pego Y luego festone Está festoneado A ambos lados De la misma forma Tengo la pieza trasera Pero en este caso Como esto no se va a ver Solamente he pasado Un inván acá Con la cinta Luego Hacemos el efecto Sándwich Es decir La parte trasera Un trocito de napa O esponja Pongo esta otra encima Y vamos dando Un festón En todo el contorno Acá Cuando llego a las cintas Junto las dos Así Y festoneamos allí Nos debe quedar De esta forma Entonces ahí tengo el regalito Está festoneado acá Y ahí está solamente Ilvanado Tenemos entonces allí El El regalo Otro detalle También a considerar Es el saco Y como hacemos el saco Tengo dos piezas Para el frente Que he tomado Solamente la parte superior Con punto festón Toda la parte superior Punto festón La parte trasera La parte trasera También dos piezas Pero ojo Acá muy importante No he puesto la pieza completa Sino con un trocito Nomás Del saco Y esto lo hago Y esto lo hago En todos los proyectos Igual Donde van También en los sombreros O en los gorros Hago lo mismo Un refuerzo Nomás Festoneamos La parte superior Luego Unimos estas piezas Así Y ahí si damos Un festón Completo Desde aquí arriba Vuelta 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 Hasta acá Entonces esto Nos va a quedar Esta bolsita De esta forma Así Así La tengo festoneada acá Festoneada atrás Y nos queda con cierto parte Cuando los sacos Son más grandes Por ejemplo Aquí en el mismo cuadernillo Número uno Hay una bota Al saco Si le pongo Un poquito de napa O esponja Para que me tome más fuerte Este saco Que tengo acá Que está un poquito más chico Porque esto lo voy a ocupar Después para hacer La cenefa Que también tiene un modelo Aquí ya lo tengo Relleno Fíjese que le he puesto Los bracitos del oso Hacia adelante He metido dentro El osito Todo esto es muy fácil De armar No tiene mayor Técnica Solamente son dos piezas Le pongo un poquito de napa Y la rellenamos Y le he puesto Dos regalitos Tal cual Como recién lo hemos hecho Exactamente igual Los regalitos Entonces uno los pone dentro Como esto se puede abrir Aquí ya lo tengo pegado Se puede abrir Entonces uno acomoda ahí En este caso Un par de bastones Y tengo mi Saquito Listo También Hacemos el árbol Una sola pieza Completa Por detrás Aquí yo he usado Un estampado Por detrás Usamos liso Si no tuviese estampado Podrían usar De la lisa Solamente pañola de silicio Y lo decoran Con lentejuela Con brillo Con glitter Con perroca Con lo que usted quiera El tronco También con napa Y pegado Por detrás Tengo entonces Aquí tengo los árboles Después El santa Que tiene una base Que es el cuerpo La cabeza Y los brazos Le damos De esta forma Todo va pegado Todo festoneado De forma independiente El trineo Son tres piezas El carro en sí La base Que va en la parte inferior Que la voy a proceder A pegar ahora Esta pieza Todas estas Van con rellenas Con napa En esta pieza En particular Hay que festonear Todo Y una vez que vaya Fiestoneando Agrandando un poquito Los agujeros Porque se tienden A quedar muy pequeñitos Y se complica Al trabajar Y acá El borde superior Del trineo Y también Les he aplicado Un poquito De acolchado Para que nos den Más Firmeza A esta pieza Que tengo acá En color blanco Yo he usado Retacitos Que me van quedando De estos pañolenzi Estampados Pero como siempre Les digo Si no los tiene Use pañolenzi Liso Y aplique Lentejuelas Gliter Gliter Son estos lápices Que vienen con brillos Con un pegamento Que uno los permite Fijar Entonces tenemos Todas las piezas Ya listas Y vamonos Entonces Al armado Propiamente tal En el Tapiz Para el tapiz He cortado Dos piezas Se los voy a mostrar Primero De pañolenzi Azul De 90 Por 60 90 de largo 60 de alto En este caso Una pieza estampada Una pieza lisa En la pieza estampada Una franja blanca De 15 centímetros Que se corta recta Pero Le damos Unas pequeñas curvas Para que no nos quede Como una línea Del horizonte Así que dale Unas pequeñas curvas Allí Luego Le aplicamos El marco Que en este caso Son de 5 centímetros Todo eso Lo hago primero Sobre el pañolenzi Estampado Aplico el blanco Luego le aplico El marco Y finalmente Le pongo el forro Y doy Una vuelta Con gestor A todo el contorno A todo el perímetro Como diríamos Matemáticamente Habla Entonces Una vez Tengo ya El fondo así Volteamos Lo voy a poner Hacia mí Para ir Armando Haciendo esto Vamos a reflejar Un poquito acá Y Antes de pegar Uno hace Primero Una pequeña Presentación En primer lugar Los árboles Así Uno Un árbolito El segundo Árbol Yo los numere A pesar de que Son todos iguales Pero para tener Una pequeña Referencia Tres Acá Y el cuarto Árbol Por aquí Lo primero Entonces Fijamos Los árboles Acá Sacamos Con hilos De silicona Solamente Para fijarlo Y después Ya cuando Lo hayamos Le damos Fijos Le damos Más silicona Esto solamente Para una presentación Ahí tengo Uno Hacemos El segundo Es decir Solamente A modo De Presentación Si no le aplico Tanta silicona Dos En el mismo Cuadernillo Número Uno Van a Encontrar Una Cenefa En ese Caso Tiene Tres Metros Uno La Tiene Que ir Adaptando A la Medida De Su Ventana Y El Proceso Es Exactamente Igual Lo Que Si Allí Como Es Mucho Más Grande El Proyecto Los Moldes También Son Un Poquito Más Reducidos Y Si Las Ventanas Por Ejemplo Es Más Larga O Le Hacen Más Árboles Esas Cenefas Tienen Unas Casitas Si No Saben De Lo Que Estoy Hablando Pueden Entrar A Mi Facebook En Un Video Donde Se Va Mostrando Con Más Detalle Digo Esto Porque Es La Misma Técnica Para Armar La Cenefa Que Para Armar Este Tapiz Ahora Opté Por Armar El Tapiz Porque Es Mucho Más Rápido Para Explicarlo Acá Vamos A Armar En En Lugar Entonces Todo Lo Que Es Árboles En En Este Caso Los Abetos Tradicionales De Navidad Listo Los Árboles Ubicamos Ahora El Trineo Vamos Por Acá No Necesario Fijarlo Completo Porque Después Tiene Que Estar Instalado En La Parte Interior Por Eso Que No Lo Voy Armar Completo Voy A Dar Algunos Puntitos Más Allí Y Vamos A Por Ahí Entonces Acá Que Deberíamos Ubicar En Primer Lugar El Saco De Regalos Por Allí Y Santa Por Acá Más Un Trabajando Con Nuestro Tapes Les Decía Que Este Es Un Cuadernillo Que Yo Atimé El Año 2015 Lo Único Que Mantuve De Ese Cuadernillo Es Justo El Modelo Del Clineo Que Me Parece Muy Muy Bonito Allí Nuestro Santa Esto Que Tengo Acá Es Su Manta Para Que No Pase Frío La Manta No Lleva Acolchado Solamente Doble Tela Acá Acá Lo Vamos A Para Que Nuestro Santo Esté Abriladito Allí Los Ruenos Vamos A Ubicar Uno Por Acá Y el Otro Que va A ir Un Poquito Más Arriba Para Tomar Vuelo Y Acá No Estoy Fijando Todo Completo Porque Después Rematamos Con Más Pegamento Esto Solamente Para Ir Presentando Y Las Piezas No Se Nos Muevan El Segundo Reno Por Aquí Que Nos Falta Bueno Esto Debería Llevar Acá Las Riendas Para Eso Tengo Un Cordón Dorado Y Seguramente A Muchas Le Enrollamos Enrollamos Pedacito De Cinta Adhesiva Y Corto Justo En La Mitad Yo Sé Que Muchos De Ustedes Son Madres Y Esto Es Lo Mismo Que Hacen Los Médicos O Las Matronas Cuando Se Tienen Los Bebes El Cordón Umbilical Lo Amarran Por Ambos Lados Y Cortan Al Medio Para Evitar Que En El Caso De Que Siga Sangrando En El Caso De Que No Se Desarme Entonces Yo Acá Tengo Cinta Decida Puesta Allí Puedo Cortar Sin Problemas Y Vamos A Poner Las Riendas Aquí Tenemos Una Primera Rienda Vamos A Pasar Por Detrás Esta Esto Proyectos Navideños Tienen Un Poquito De Trabajo Son Laboriosos No Son Son Difíciles Pero Si Son Algo Laboriosos Pero En Unas Dos O Tres Tardes No Trabaje Con Apuros Las Manuales Son Para Relajarse Así Que No Se Apure La Estoy Poniendo Desde El Trabajo Y Esta La Tiramos Para Allá Y Esta Ahí La Vamos A Fijar Aquí Y La Otra La Vamos A Tirar Por Acá Algo Corta Eso Es Importante Que Ustedes Cuando Lo Hagan Calculen Bien Yo Acá No Las Calculo Y Las Corte Nomás Y Yo Voy A Poner Un Recalito Para Una Cosa Para Para Tapar Eso Ahí Ese Detallito Mire Como Hago Para Que No Se Me Note El Detalle Que Me Quedó Corto En Este Caso El Corrón Vamos A Poner Este Regalito Que No Se Note Y Tenemos Ahí Esta Parte Para La Parte Superior Tengo Ya Hecho Los Respectivos Tirantes En Este Caso Son Cinco Ubicamos Uno Acá Fíjese Treinta Centímetros Lo Doblo A la Mitad Testoneado Completo Un Botón Decorativo Y Ubicamos Uno Acá Este Se Dobla Hacia Atrás El Segundo Lo Ubicamos Al Otro Extremo Acá Hay Hay Pegar Atrás Eso Yo Estoy Presentando Esto Para Después Pasar Una Varilla De Madera A La Mitad Más O Menos El Otro Acá Y Los Otros Dos Obviamente En Las Otras Mitades Si Lo Hago Así Me Queda Muy Bien Las Divisiones Los Motores Son Solamente De Cualquier Ahora Si Usted Quiere Podría Coser Los Botones Acá Por Lo Que Yo Hacemos Los Videos En Un Par De Minutos Debo Tratar De Hacerlo Lo Más Rápido Posible Ahí Creo Que Tenemos Vamos A Presentarlo Nuestro Tapiz Navideño Tal Como Repostería Antes De Despedirme Recordarles Que Para Estas Fiestas Están Los Dos Recetarios De En Este Caso De Repostería Este Se Llaman Mis Recetas Navideñas Esto Yo Lo Hice El Año 2012 Que Bastante Tiempo Llevan Para Los Diez Años Pero La Navidad Nunca Pasa De Moda Que Acaban Encontrar Galletas De Galletas Santa Clau Galletas De Almendra Una Colección De Galletas Aproximadamente 16 Tipos Los Queques Navideños Que son Queques Con Frutos Secos Que Acá En Nuestro País En Chile Le Llamamos Pan De Pascua También Vienen Algunos Strudel De Manzana De Peras De Nueces Como Preparar Un Buen Chocolate Caliente Como Hacer Un Ponche Para La Fiesta O En Chile Nosotros Hacemos Un Preparado Que Es Un Ponche De Leche Café Y Agua Ardiente Y A Eso Lo Llamamos Cola De Mono Aquí Va A Encontrar Las Recetas Navideñas Y Si Además Estos Dos Cuadrinos Que Pueden Llevar Este Otro Se Llamas Mis Mejores Tortas Aquí Tiene Un Surtido De Tortas Una Colección Y Partimos Enseñando El Biscocholo Básico Cómo Hacer El Biscocholo Básico Hay Varios Hay Varias Recetas De Biscocholos Básicos Dentro De Esa El Más Tradicional Que Yo Hago Siempre Quiere Ser De Mi Abuela Doña Lucila Que Me Enseñó Bastante De Repostería Torta De Yogura Torta Tres Leche Torta Selva Negra Torta De Mangos Incluso Incluso Tienen Cuatro Versiones De Torta De Boda Si Usted Se Quiere Casar Nuevamente O Bien Se Quiere Regalar A Alguna De Sus Hijas ¿Les Parecen? Bueno Entonces ¿Qué Deben Hacer? En Primer Lugar Si Le Interesa Algunos De Nuestros Proyectos Algunos Cuadrillos Contactarnos Con Nuestras Redes Sociales A Través De Facebook Instagram Nuestro Canal De Youtube Nuestro Correo Electrónico Y Lo Más Importante Más Rápido De Conectarnos A Través De Nuestro Whatsapp Que Sale Al Final De Nuestro Víde ¿Les Gusto? Me Gusta Y Al Canal Y Nos Vemos Hasta La Próxima Chao Chao